Sí, realmente es una noche de cena, baile y amigos. Sí, siempre es los segundos sábados, nada más que ahora por las elecciones tuvimos que cambiar. Pero sí, se está trabajando bien, agradecemos infinitamente a toda la gente que nos acompaña. Y bueno, se va renovando gente, así que estamos muy conformes. Se va renovando gente, pero hay amigos que hace muchísimo tiempo que lo siguen. Sí, sí, tenemos la gente clave que ni directamente ni reserva la tarjeta, ya saben, tenemos la mesa reservada para eso. Sí, el menú de esta noche es entrada ravioles con salsa, después tenemos pata muslo deshuesada con carne, asada, costillas especialmente, ensaladas, helado, café, caramelo. Bueno, muchas calorías para quemar después bailando. Bueno, aquí la gente lo quema enseguida porque baila. Bueno, y este conjunto que tenemos ahora es por primera vez que viene acá al club. Y bueno, por esa razón de que tuvimos que cambiar de fecha y la orquesta no tenía fecha para nosotros. Sí, sí, ellos, varios eran partícipes del grupo 4 para el ritmo. Y ahora han formado el cuarteto Calabaza porque le dicen calabaza a Comea Bielmeti. Y bueno, suena lindo, es la primera vez que los tenemos, pero a la gente aparentemente les gusta. Bueno, se empezó la noche bailando y la noche recién empieza. Sí, cenamos, otra selección, el postre y bueno, y se sigue bailando. Canta que se vive, cuando se siente todo eso, esa casa que me dedico, con alegría de vivir, porque siento muy feliz, porque si te vas a mirar, y a mi alma traerá, ya recuerdo mal en ti. Porque tengo tu querer, yo me siento feliz, porque sé que voy a estar, voy con ti para ti. Bueno, integré muchos años los 4 para el ritmo, tocando el acordeón ahí. Así que sí hemos venido, casualmente aquí empezamos con los 4 para el ritmo, como estoy empezando ahora de cero, empezamos y después, bueno, con el otro conjunto logramos llegar a un lugar grande. Esperemos que con este sea lo mismo, que le guste a la gente. Bueno, esta propuesta, el Cuarteto Calabaza, ¿hace cuánto que ha empezado a recorrer distintos lugares, distintas localidades? Y hace, de lo que va este año, el año pasado. A mediados del año pasado empezamos. ¿Todavía están calentando motores entonces? Todavía, todavía nervioso. Le digo, empecé, mira que hace muchos años que estoy en esto, y al ver acá de nuevo, en el viejo lugar donde empezamos a volver de nuevo, y con mucha gente conocida, entonces me he puesto nervioso, y bueno, ahora ya me estoy calmando un poco. Bueno, ese es símbolo de compromiso, de responsabilidad. No, eso sí, sí, no, no, al día que no sienta más nervio, o que, no, 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 no lo hago más. Es una cosa que, es como vos dijiste, la responsabilidad me lleva a tratar de lograr, de hacer lo mejor que pueda. Trinidad, Trinidad. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Gracias.